Bueno, vamos a ver Central Costanera, que depende de la empresa, del grupo Enel, donde se tiene diferentes subsidiarias que tienen que ver con el sistema eléctrico, sea para la generación como la distribución. Acá, por ejemplo, tenemos Generación El Chocón, que al igual que Central Los U, que hace negocios en conjunto con Generación Costanera, Texas ETM, Yacy Lake, que tiene que ver con la empresa de Yacy Retard. Tiene, bueno, en el trading tiene que ver con la parte de comercialización y Edesur tiene que ver con la parte de distribución de energía eléctrica, por lo cual, todo lo que vemos en las noticias, que es más común Edesur, tiene impacto indirectamente con Generación Costanera. Bueno, en el Green Power, que tiene que ver con todo lo que sea energía a través de generación por aire, como es renovable, energías renovables. Bien, Generación Costanera, antes conocida como Central Costanera, la mayor compañía de energía eléctrica vía procesos térmicos en Arcontina. Acá dice la planta, que tiene 6 unidades, alguna de vapor, otras a gas, y hay turbos generados descombinados también. Está en Buenos Aires, que junto al Gran Buenos Aires demanda el 40% total de lo producido en el país. Eso es lo que genera Central Costanera y es distribuida por Edesur. Viene en Endesa una empresa chilena. Hoy día está, como se dice, administrada por Enem y Generación Costanera, se ha constituido como una de las plantas de generación térmica más importantes de Sudamérica, despejándose su funcionamiento en un compromiso pleno y permanente con las normas de agresía y protección anualmente. Además tiene dos termoeléctricas muy importantes que tienen que ver con la generación de energía del país, que es la de Belgrano y San Martín, así, los dos próceres más grandes, que la central invierte directamente a esas plantas. O sea, no trabajan directamente, son independientes, pero la central la tiene como subsidiaria. Bien, vamos a los numeritos. Acá, en el ejercicio 2021 se acumula un saldo negativo de 356,2 millones. Este trimestre dio bastante pérdida con respecto al anterior, 270,3 millones. El año pasado veníamos con un positivo de 8,97,5 millones por un buen primer trimestre del 2020, pero al venir la pandemia, y reforzarse sobre todo en abril y mayo, en parte de mayo, aparte de todo el año, pero sin no tener funcionamiento, tener menos demanda, que tuvo un déficit de 770,4 millones. Bueno, vamos a ver el cuadro de resultados donde tenemos que la ganancia bruta de este trimestre es parecida a la del primer trimestre, a pesar que el primer trimestre facturó, o sea, fue menos dificitario, pero lo que ha acontecido es que se pagaron impuestos diferidos a las ganancias por 784 millones de pesos, lo cual al tener ganancias, como se dice, positivas, acá hay una, acá vamos a ver cómo es, hace que se ponga dificitario el resultado. Acá está el cargo a las ganancias, donde en este trimestre se ha pagado, bueno, el cargo 75 millones, donde la apertura por impuestos, tenemos que los pagos diferidos, tenemos un pasivo de 3.841 millones, donde, bueno, vienen de propiedad planta de equipo, el ajuste por inflación mismo, y bueno, las diferentes variaciones, lo que la variación da un 268,700, lo cual es relacionado con las inversiones temporarias. El cargo, a ver si lo tengo por acá, si lo tengo por acá, esto viene por aumento de impuestos diferidos por cambio de tasa, que va de una tasa del 25% al 35%. Por eso, este aumento de 1.000 millones de pesos, lo que hace que sea 900. Entonces, eso fue una resolución tomada del 1 de enero y es aplicado a partir del segundo trimestre. Bien. En el comunicado de prensa se destaca que la empresa ha invertido en lo que va del año 1.202 millones, un 9% menos que el segundo trimestre de 2020, justificando, a pesar de registrar una pérdida en este periodo. Ahora vamos a ver el comunicado. El country manager, Guayne de Cunha, que solicitó la renuncia para fin de año, se refirió a la empresa, tiene un rol importante en el sistema eléctrico argentino, y la sequía que se está atravesando deja aún claro, más su relevancia, perdón, me trabé para leer. Por lo que se hace, el reclamo de tener ingresos acordes para sostener su sustentabilidad. La sequía, supongo que la sequía temporal, por el clima, y no la sequía de no tener los fondos necesarios para seguir manteniéndose, aunque puede ser las dos cosas, ¿no? Esto es el comunicado de prensa, que se invirtió 1.200, a pesar de registrar una pérdida en su resultado del periodo. También está esta nota que acá está reclamando las tarifas, lo único que hizo fue un ajuste del 29%, cuando esta resolución, como vamos a ver en las perspectivas, hace que la remuneración se pague con un 30% de IPC, precios al consumidor, y un 70% de precios mayoristas, IPM. Bien, seguimos. Acá está el 26 de julio, hubo una asamblea, y el señor Dacuña, Claudio César Guayna Dacuña, tiene proyectado renunciar para, en este periodo, al final de este periodo. Los ingresos ordinarios acumulados son de 4.774 millones, siendo una caída de 34,8% con respecto al segundo trimestre del 2020. Los costos por actividades acarrean 3.989,7 millones, un ahorro del 23%, destacándose que hubo mínimas compras en ejercicio ajeno a proporcionado en esta mesa. Después vamos a ver los gastos también, pero esto quiere decir que descentraliza los costos o los gastos, a partir de cabeza, es decir, que ya no es una caja negra los gastos, sino que lo tienen que rendir en forma más desglosada. Las víctimas sobre ventas son parecidas, 58,1 y el año pasado era 58,8. Los inventarios suman 1.260,1 millones, siendo un 33,4% más que en el mismo periodo del 2020, por aumento de materiales y respuestos, que fue alrededor del 50%, esto tiene que ver con la descentralización que dije anteriormente. Bueno, volvemos al cuadro de resultados, donde vemos que hay diferencia en la ganancia bruta, o sea, es casi el triple, un poco menos, y la ganancia operativa sí es el triple y algo más, ¿no? Bueno, en cuanto a los costos, como dijimos, tenemos, bueno, que las compras son de 11,6 millones, contra 650, pero los gastos son el doble que el año pasado, más o menos, no, un poco menos, en general, por la prestación de servicio, pero todo lo que era la compra de cabeza se vendría acá, sino esto tendría menos. Bien, a los inventarios, vamos a dar, todo, existencia de combustible inicial, existencia de combustible final, o sea, esto se salda, y los inventarios se destacan en los materiales y respuestos con un aumento de casi el 50%. Bueno, la energía producida y vendida acumula para este ejercicio 3.224 GB, un 11,5% menos que el segundo trimestre del 2020, es decir, que hay déficit de generación de energía como consecuencia de menor requerimiento de despacho de camezo, o tendría reservas, o no sé qué pasó, principalmente en los ciclos combinados, para mi tenía reserva, porque el alza del 2021 con respecto al año pasado es 4,8% de la demanda de electricidad con respecto a la acumulada del 2020. Los gastos de administración y comercialización acumulados son de 325,5 millones, una suba del 92,1% por la descentralización de gastos, como dije anteriormente, las dotaciones de prestación de propiedad planta y equipo es 11,5 veces más, y las prestaciones de servicios con empresas, o sea que tiene que actuar directamente, central condanera con las diferentes empresas y no a través de cabeza, es 9,3 veces más. Los sueldos de condanes imputaron 1.207,4 millones, un 16,3% menos que el año pasado, y aunque los administradores comerciales subieron un 34,6%, es justamente por esta burocracia que hay en tener que hacerse cargo del desglose de costos, de gastos. Vamos a ver un poquito esto, los desgloses de los gastos administrativos. Y bueno, primero los sueldos en operativos son igual, o sea hay una pérdida de poder adquisitivo, sobre todo el año pasado la inflación le ganó al poder adquisitivo, pero sí hay más personal en la parte administrativa, ¿no? Y como dije anteriormente, las prestaciones aumentan, son 30 millones más, y la depreciación aumenta porque se usan las propias máquinas. Y por la adquisición, sobre todo también. Los resultados financieros acumulan un saldo negativo de 574,2 millones. El año pasado acumulaba un déficit de 787 millones, principalmente por tener un saldo menos deficitario en diferencia de cambio. El Ajuste por Inflación tiene un positivo de 684,4 millones, un 132,4% más que el año pasado, principalmente por pago de deudas y que los pasivos financieros no crecieron o tienen tasas menores de inflación, principalmente por devaluación que el año pasado, ¿no? Me refiero a las deudas y préstamos alcanzan los 4.957,9 millones, un 22% menos que el segundo trimestre del 2020, donde se hicieron en junio dos pagos de cuatro de capital, Amixumis y Corporation, que en vez de hacerse obligaciones negociables, acá hay una especie de prestabilidad, que es Mixubis y Corporation, que es el que financia a Central Costanera. Es una regla, ¿no? El flujo de fondos da un saldo de 2.502,6 millones, un 6,7% más que el año pasado, un aumento de 146,2 millones de pesos en capital, y el año pasado había disminuido 856,2 millones, principalmente por actividad de inversión 3. Ahora vamos a ver. Bueno, vamos a ver esto brevemente. Primero, bueno, el cuadro de resultados, donde tenemos que Redcamp es más de dos veces que el año, digo más de uno, duplica el año pasado, en los gastos financieros también es mucho menos que el año pasado, 1.400 millones, 1.300 y pico. Si bien el ingreso financiero son 1.087 contra 2.214, esto también tiene que ver con las inversiones que se hacen a través del fondo de inversión, el FONEBI, que es a donde se obtienen resultados a través de inversiones y rentas, lo que sea de esos fondos, ¿no? Bien, acá vienen los cuadros, como dije anteriormente, acá se tiene la diferencia de cambio, como dijimos también lo de VOCE, lo de FONIBEN, que son diferentes fondos de inversión que la empresa invierte y gana plata, gana, bueno, recibe una reclusión. Después tenemos la deuda, primero acá tenemos 4.958 más o menos contra 6.356, principalmente por, bueno, jornada de deuda con Kamesa y préstamos con empresas relacionadas, por ejemplo la de Chocon o Mitsubishi, donde se ha cambiado, ha modificado bastante y está por la mitad de esa deuda, ¿no? comparado con la deuda pasado. Acá habla de lo que se debe a Mitsubishi, que es 75,7 millones de dólares contra 79,6 millones de dólares, es decir, ha pagado 4 millones de dólares en lo que va de este año, ¿no? Acá habla de las cuotas que dije anteriormente, un remanente de 2 millones en junio del 2021 y un remanente de 641 mil dólares. Esos fueron los últimos pagos. Después tenemos el flujo de fondos, donde, como dijimos, hay un aumento de capital de 146 millones contra una baja de capital de 856 millones, principalmente por disminución en fondos comunes de inversión, es decir, se sacaron inversiones a través de fondos comunes para hacer pago o condonar las obligaciones, ¿no? Bien, ya vamos terminando. La perspectiva menciona que la actividad económica tendrá un crecimiento esperado o tendrá un crecimiento esperado en el segundo trimestre del 2021 en torno al 17% anual, principalmente porque el año pasado estaba todo pagado, ¿no? O casi todo. Pero es mejor de lo pegado que a pesar de la condicionalidad de la segunda ola. En cuanto a los generados, no habrá cambios regulatorios. Ya hablamos algo, a pesar de la brega de volver a la resolución de que las tarifas sean ajustadas por IPC y por IPM, los precios mayoristas, índice de precios del consumidor, y solo se le dieron un aumento del 29% fijo. Entonces, está por debajo de estos indicadores, ¿no? De lo que dicen estos indicadores. El operacional se sigue trabajando e invirtiendo en obras para el abastecimiento de energía asociada a un desarrollo de un ambiente sustentable y financieramente se continúa con una estricta administración de la caja, ¿no? Como se está viniendo así. Bueno, terminamos con la liquidez, que el capital de trabajo es positivo. Va de 1,03 a 1,10. Está bien con la auda. Esto, quiero hacer mención que lo que más, lo que arruinó el resultado de esta empresa es el impuesto a las ganancias, ¿no? De lo que se debía en el diferido, sobre todo algunas cosas que se perdonaron el año pasado. Bueno, la absorbencia sirve de 1,10 a 1,20. El valor del libro es de 26,35. Subo 8 pesos en un trimestre. La cotización es de 22,5 pesos. La capitalización bursátil es de 15,794,7 millones. La pérdida de producción acumulada es 0,51 centavos. El par promedio aumenta muchísimo, 36,90. Y quiero destacar algo más. El par promedio lo hago, es 1,93 menos 0,74 menos 0,12 menos 0,51 que habíamos mencionado. Ese resultado es el denominador o numerador de dividir el precio 22,50 sobre eso. Y eso nos da 36 y pico. Bueno, es todo. Gracias.